Bueno, primero gracias por llamarnos, hoy estamos medio complicados el tiempo, pero bueno, en primera instancia hubo 42 personas donde fueron suspendidas. Este día de ayer, vueltas militariamente, dijimos nosotros, suspendieron 40 personas más, que ellos siguen alegando la falta de plata que le está destinando la Nación a la provincia, a la provincia a la obra. Bueno, hoy tuvimos la audiencia, tenían que haber esperado a la audiencia de hoy, porque ayer lo dieron de baja, no de baja, perdón, de suspensión, son 82 personas, 82 personas. Creo que hubo dos despidos, pero despido por, lo aclaro porque fueron por, los pidieron ellos mismos, los mismos trabajadores. Y bueno, hoy tuvimos la audiencia, yo creo, creo, digo creo, porque no voy a meter la mano en el fuego, que la semana que viene, si Dios quiere y sale todo bien, estamos teniendo, paramos, paramos, lo primero que voy a aclarar, no va a haber más suspensiones de trabajadores, no va a haber despido. Se le reconoció el día y medio de paro que tuvimos reclamando, y si Dios quiere, el miércoles, jueves que viene, estamos reintegrando a todos los trabajadores otra vez al hospital de Chilecito. Es que viene, que buena noticia. Lo que sí, no meto la mano en el fuego, vos sabés que, a ver, yo soy luchador, el delegado lo puede decir, los trabajadores lo pueden decir, no pongo la mano en el fuego, porque fue una primera instancia donde hubo un preacuerdo de la semana que viene, bajar un dinero, ¿para qué? Para que la empresa pueda reintegrar a los trabajadores, pagar los días caídos estos días, no tiene deuda con los trabajadores, eso lo aclaro también, que no tiene un quincena atrasada. Este es el primer acuerdo, muchachos. Eso, a ver, después, el miércoles que viene, el jueves, no aparece la plata o pasó algo, bueno, veremos para dónde vamos a tomar. Pero yo creería, hay un compromiso de gente importante que nos da la palabra como para dejarnos tranquilos que la semana que viene vamos a tener un aire. Digamos, lo escucho a usted, Di Fiore, y siento como que no está todo claro, ¿no? Porque no baja la plata de la Nación a pagar las certificaciones de la empresa para la construcción, o sea que le van dando, alguien va a comprometer la plata para que vuelvan los trabajadores suspendidos, pero no garantizan nada, porque no se paga la certificación. A ver, a mí, yo lo que te quiero decir, yo no soy quien te pueda aclarar eso, porque si soy sindicalista es porque siempre tengo dudas de todo, ¿no? Pero lo que sí, lo que hay garantía es de la provincia, no de la Nación. De la provincia en que la destrabada, ¿no? Será con un préstamo, será con un, no sé, no sé, eso yo no me meto porque yo no entiendo de eso, me quedo claro, ¿no? Claro, claro. Yo no entiendo, nosotros no manejamos plata, nosotros defendemos a los trabajadores. No, no, por supuesto, no, nadie está diciendo que ustedes manejan el dinero, lo que pasa que acá, como dijo el Ministro del Moral, que a esta empresa la estaban pagando el mes de marzo, el mes de marzo les pagaron la certificación. Sí, tal cual hoy se dijo la audiencia. Así se dijo la audiencia hoy, que le dijo a la licenciada Miriam Espinosa, a la empresa, dice, nosotros el último mes que cobramos fue marzo. Qué bárbaro, Difioli, ¿qué empresa puede ser? Como yo le dije a la empresa, yo entiendo tu problema, no está, no somos tontos, los trabajadores no somos tontos y entendemos la falta y el problema que tienes económicamente, pero con quién tenemos que pelear es con la empresa que es la que contrata. Después él tendrá que pelear con los 20 y mirá que nosotros nos movemos porque fuimos a hablar, es más, podés creerme o no, pero yo a las 8 de la noche tengo la reunión ahora con la infraestructura, con el Ministro, para terminar de definir esto para la semana que viene, ¿viste? O sea, nosotros también nos metemos donde no nos tenemos que meter, en beneficio del trabajador. Claro, ahora Difioli, teniendo en cuenta que, bueno, me sale el teléfono cuando lo llamo de Zárate, usted es de Buenos Aires, Zárate. Zárate, sí, sí. Ahora, a nivel nacional, teniendo en cuenta que lo escucho a Daer, porque ustedes en definitiva dependen ya del máximo organismo gremial que la CGT, digo, ¿no tiene contacto usted para decirle, che, ya que lo apoyan a Sergio Massa, candidato a presidente, puede hacer que baje las certificaciones porque la empresa, de acuerdo a lo que deduzco de usted, es el gobierno de La Rioja que se hace cargo porque no viene la plata de la nación para pagarle a la empresa? No sabe, si te digo la cantidad de veces que llamo a UOCRA nacional, ellos, a ver, nosotros tenemos un protocolo, tenemos nuestros dirigentes nacionales que tienen un abogado y ellos se encargan de cada, nosotros, cada movimiento que hacemos, a ver, ante tener un conflicto mayor y que nos queden todos los trabajadores no nos vamos a arriesgar, más allá de que nosotros trabajamos con la Secretaría de Trabajo de la provincia, trabajamos con la nación, entonces, bueno, los abogados estaban al tanto de todo y, bueno, la verdad, yo, nosotros tenemos un cierto límite donde llegamos también, ¿no? Sí, sí, no, pero lo que pasa es que usted vio que esto se hace también política por parte de ustedes también, no es ponerse duro, firme, decir, ah, casi no lo paga, estamos ya todos de paro, pero también tiene que hacer política, digamos. No, 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 porque a veces no, 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 yo creo que en estos momentos no conducimos a, conducimos a un, a empeorar la cosa, la idea es que nos sentíamos todos con la empresa, porque la empresa tampoco quiere espioles, nosotros tampoco, y queremos que los trabajadores vuelvan a cobrar. Y que nos den garantía, nos den garantía con esto, por lo menos tener seis meses de tranquilidad, ¿me entendés? Con la cantidad de gente. Claro. Porque tener seis meses de tranquilidad para adelante, acá en Nonogasta, te pido disculpas, ¿cómo era tu nombre? Daniel Frías. Daniel, en Nonogasta tuvimos 80 despidos, que no sabe nadie, yo lo decía el otro día, el mes pasado 80 despidos, donde ayer hicimos una asamblea en Nonogasta a las 8 de la noche y logramos que cobren hasta el último centavo y reintegrados por otra empresa mayor que agarró el parque solar, reconociéndole antigüedad, sin perder un peso los trabajadores. Está bien, estamos hablando de algo privado, fondos privados, los que vienen de nación, son un tipo que tiene plata y hace eso, ¿me entendés? Claro. Pero no vienen, o juegan con el dólar, o no sé. Pero cada vez que vos tenés un aumento de un dólar, vos tenés problema en la obra. Claro. ¿Me entendés? No sé si la guardan, si quieren esperar, especulan, porque el cemento, la arena, yo en eso tampoco entiendo mucho, lo que sí entiendo es que los trabajadores tienen que, por lo menos tienen que tener una tranquilidad, una garantía de que van a seguir trabajando. Digamos, Difiore, con lo que acaba de mencionar usted, con el que el parque solar no nos gasta, que eso, desconocíamos a esto. No sé si le plantearon a usted también de una empresa de Tucumán, que vino a construir unos colegios acá secundarios, y lamentablemente también se fue por falta de pago las certificaciones de la nación. ¿Estamos viviendo una situación mala, podemos decir así, fea, con mucha incertidumbre para los trabajadores? Mirá, yo estuve en la última, se hizo el mes pasado la Cámara de Construcción hace una reunión anual donde invitan un dirigente, un representante de cada provincia, bueno, yo tuve la suerte de ir representando a la provincia, y lo que no decía el equipo de Sergio, de Sergio Massa, porque, a ver, yo el otro día estuve en el búnker de Sergio Massa, tuve traje, documentación, papelería, todo para acá, para hacer pegatina, acá nadie le esquiva al bulto, nosotros estamos acompañando, y queremos que siga el mismo tipo de gobierno federal, ahora, y sí, hay un problema, y hay que decir la verdad. Lo que nos decían ahí, que tenían que destrabar dos fondos grandes, que por lo que nos está diciendo nuestro jefe, Gerardo Martínez, es que, y si se logra, y que casi que se logró que el fondo monetario acompañe la candidatura de Sergio Massa, iban a tener un plazo de pagos, donde nos iba a liberar un poco el tema de deudas que hay de la nación a provincia. Es lo que sabemos, ¿no? Jugamos con lo que sabemos. Pero ahora, de federal a federal, estamos con un paso sí, con un paso no, hoy comemos, mañana no comemos. Está bien, pero eso no lo defino yo, hermano, si vos me vas a empezar a preguntar a mí... No, 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 porque recién dijo usted que usted trajo pegatina del bunque de Sergio Massa a la rioca, porque está haciendo campaña política para Sergio Massa, y no es capaz de decir a Sergio Massa, danos la plata para que nuestros trabajadores trabajen con tranquilidad, y no... No, yo no tengo la facultad para ir a hablar con Sergio Massa, ¿me entendés? Seguramente van a tener que hablar los ministros y quienes correspondan, antes que yo. Nosotros somos sindicalistas, no podemos hablar con... No hablamos con la política. Si hablamos, cuando tenemos que hablar, como en este caso, que quien lo resolvió fue la política de la provincia. Claro, y cuando la tiene que resolver es el ministro, porque estos son fondos nacionales para este gran... Yo creo que lo resolvimos, creo, vuelvo a repetir, mañana, y no sé, yo creo que está resuelto. Bueno, o sea, aquí entonces... Pero hay una semana más, hay una semana, un cuarto intermedio, donde lo otorga, no yo tampoco, lo otorga la Secretaría de Trabajo, ese cuarto intermedio, para no pegar una conciliación obligatoria, entonces se hace un cuarto intermedio, y la semana que viene, creemos nosotros que los compañeros van a estar empezándose a reintegrar todo a la obra. Para nosotros, no sé para el resto, pero para nosotros es un logro muy grande, estamos contentos con este logro, que estábamos preocupados realmente, que esos 82 se transformaran en 82 bajas. Y hoy se firmó un acuerdo donde no va a haber bajas, y hoy se firmó un acuerdo donde no va a haber más suspensión. En esta pelea, en este problema económico, es un gran paso, ¿viste? Bien, hoy estamos hablando miércoles 2, entonces nos decían, claro, que la provincia daría los fondos a la empresa, y la semana que viene, vuelven a trabajar de nuevo los suspendidos. Sí, seguramente la semana que viene, por lo que nos están diciendo, la semana que nos decidieron una semana, en un cuarto intermedio, para bajar los fondos, para que... Estuvo de acuerdo la empresa, ¿eh? No es que, a ver, estuve de acuerdo yo. Acá estuve de acuerdo la empresa, y a la empresa les pareció bien, o sea, no debe ser un mal acuerdo si la empresa está de acuerdo con esto, ¿no? Claro, claro. Bien, Di Fiore, gracias por atendernos, querido, muy amable. No, 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 a disposición.